Hola, ¿cómo están todos? ¿Me ven? Eso, nos vamos a comunicar así por la pantalla, algunos ya inmediatamente lo hicieron, súper, súper. Eso, así. Entonces, hoy día es la segunda sesión de nuestro taller fotográfico infantil. Ayer vimos fotografía creativa, algunos de ustedes quizás estuvieron en esa clase, y hoy vamos a ver fotografía de un mundo de miniatura, ya que es la segunda sesión dentro de este marco de perspectivas, una especial de fotografía de Biblioteca Viva, ¿ya? Así que vamos a ver una presentación para saber de qué se trata este taller, y luego vamos a hacer una actividad para finalizar que consiste en sacar una fotografía de un mundo de miniatura, ¿ya? ¿Todos ven la imagen? Díganme así con la manito si ven una imagen que dice perspectivas, una foto. ¿Sí? Ya, esa es la presentación, así que vamos a ir a avanzar. Entonces, como les dije, hoy vamos a ver una fotografía del mundo en miniatura. Bueno, en esta sesión vamos a ver principalmente tres cosas. Primero, ¿qué son las miniaturas, ya? En esto vamos a ver conceptos como maquetas, dioramas y escalas. Katy, ¿tú sabes qué son miniaturas? ¿Tienes alguna idea? ¿Cosas chiquititas? ¿Puede ser? Sí, puede ser por ahí, por ahí. Después vamos a ver algunos artistas que hacen este tipo de miniaturas. Y como les conté, al final vamos a hacer una foto en miniatura, ¿ya? Entonces, como le pregunté a la Katy, ¿qué son las miniaturas? Ella me dijo, ¿cosas chiquititas? Sí, cosas chiquititas podríamos decirlo así, ¿cierto? Es una copia, por lo general, más pequeña de su tamaño normal, ¿ya? Puede ser chiquitita, 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 o quizás no tanto. Por ejemplo, una muñeca es una versión miniatura, quizás, de algo más grande, ¿no? O este tipo de juguetes, ¿cierto? Dinosaurios de plástico, son versiones miniaturas, ¿cierto? De algo que existió, ¿ya? Ahora, algo importante. En el mundo de las miniaturas, las cosas no son simplemente pequeñas, tienen un orden, ¿ya? Y esto lo vamos a llamar escala, ¿ya? Y las miniaturas, por lo general, que son más ordenadas, tienen una escala, ¿cierto? Que es una proporción del tamaño real a el tamaño pequeño, ¿ya? Por lo general, las más conocidas o las más utilizadas son unos a 100, unos a 50, unos a 20 y unos a 25. Y se escriben así como lo podemos ver en la presentación, ¿ya? Y esto se puede medir a través de un escalímetro, que es una herramienta como una regla. Yo tengo acá una en mis manos. Esta es triangular porque en una sola regla podemos ver traspasadas ya algunas medidas en ciertas escalas ya pre-hechas, ¿ya? Como podemos ver en la imagen de ahí, ¿cierto? Que ahí podemos ver unos a 20, unos a 100, ¿ya? Por ahora no nos vamos a meter mucho en la escala, porque esto ya es una herramienta que ocupan los arquitectos y algunos miniaturistas muy expertos. Pero es bueno que ustedes sepan que existen las escalas y que hay una proporción que tenemos que seguir para que se vea realista. Porque imagínense si yo hago este dinosaurio, pero le hago una planta muy, muy, muy chiquitita. ¿Cómo se vería el dinosaurio? ¿A ti cómo crees que se vería si le pongo un árbol así, chiquitito, chiquitito? Gigante. ¿Cierto? Pero si a ese dinosaurio le hago un árbol muy, muy grande, se vería de otra forma, ¿cierto? Muy pequeñito. Muy pequeñito. Ya, entonces por eso la escala es importante y para que nuestro escenario fotográfico, en este caso, se vea realista, tenemos que hacer que todos los elementos que pongamos tengan la misma escala, ¿cierto? O sea, la misma proporción. Y bueno, las maquetas y los dioramas es otra forma de hacer miniaturas. Como algunos conocemos las maquetas de los arquitectos, que son maquetas de edificios que se van a construir, también existen otro tipo de maquetas que son maquetas de uso artístico, cinematográfico, para stop motion o animación. En este caso, yo les estoy mostrando algunas fotografías de algunos trabajos en que yo participé, porque yo, como les comenté, soy diseñadora teatral y me dediqué un tiempo a la realización de miniaturas. Maquetas, props, que se le llaman a las cosas que uno hace, ¿cierto? Por ejemplo, una mesa, una silla. Maquetas, ¿cierto? A los edificios. Y personajes. En este caso, aquí estoy trabajando en esta maqueta de una ciudad, de una importante serie de animación de hoy día de Chile, ¿cierto? Que es 31 minutos, es una pequeña parte, una pequeña escena de algo que se hizo, y se hizo todo este trabajo, toda esta maqueta para poder grabar, ¿cierto? La ciudad que necesitábamos grabar, ¿cierto? Una animación. Y como se dan cuenta, todos los objetos, ¿cierto? Tienen una misma proporción, ¿cierto? Una misma escala. El basurero, la luz, la ventana, todo tiene una misma relación, ¿cierto? Esto es una maqueta y también llamamos diorama, cuando es una imagen en maqueta que está quieta, ¿cierto? Que no se mueve, ¿ya? Acá tenemos otro ejemplo, que también hice yo, les estoy compartiendo un poco de mi trabajo, que esto es también otra casa, una casa un poco más del terror, ¿cierto? Oxidada, que se hizo para una animación, que no puedo decir porque es top secret, entonces simplemente les muestro la imagen para que puedan verla. Que esto también sería, entonces, un diorama, ¿ah? ¡Qué misterioso! Sí, sí, lo que pasa es que el mundo del cine es así. Hay cosas que salen, hay cosas que están por salir, y uno no puede estar diciendo ni mostrando cosas, ¿cierto? Por eso es top secret. Pero lo importante es que veamos, ¿cierto? La realización de una maqueta, de un diorama, ¿cierto? De una miniatura de una ciudad, ¿cierto? Y esta no es estrictamente una interpretación real, ¿cierto? Sino que es una suerte de animación, ¿cierto? Como un dibujo de una ciudad, una síntesis. Todo eso se diferencia, y todo eso uno le tiene que dar el carácter, ¿cierto? Y las ganas que quiere poner, que quiere transmitir, ¿cierto? Con nuestra foto, si quiere hacer una foto de terror, si quiere hacer una foto de fantasía. Siempre ahí está la importancia de elección de colores, ¿cierto? Y de objetos que vamos a utilizar, ¿ya? Aquí hay otro ejemplo también de esos mismos trabajos, que son ya más detalles para que ustedes se puedan fijar de cómo se va construyendo un mundo grande a través de pequeñas cosas, ¿ya? De repente una antena, unos dibujos de ropa, ¿cierto? Que es papel simplemente pegado con un hilo, puede parecer algo muy asombroso, y podemos ver que hasta incluso artistas importantes usan esas técnicas que en la cámara funcionan súper bien. Así que los invito a empezar a pensar en las miniaturas, cómo resolver las cosas grandes en tamaño pequeño, porque tenemos que lograr, ¿cierto? Que esta ropa, no sé, si usamos, por ejemplo, un trozo de tela para hacer ropa, ese grosor no es el mismo que en realidad debería verse en la cámara. Entonces, a veces queda mucho mejor hacer ropa a través de papel, porque el papel es mucho más delgado, y al final en la miniatura se pega mejor a, por lo que decíamos, que es la escala, ¿cierto? La proporción de las cosas. ¿Ya? Pero bueno, esos son detalles súper minuciosos en el momento de hacer miniaturas. Ahora vamos a ver cómo algunos artistas hacen esto, vamos a ver unos ejemplos asombrosos, después los pueden seguir. Katy, no sé si tú conoces alguno de estos, puse cinco, no, perdón, cuatro ejemplos. ¿Conoces alguno? Al Slinkachu. Slinkachu, sí. Sí, a él lo he visto. Pero los otros como que no los manejo mucho. Así que estoy aprendiendo igual que todos. Súper. Entonces, con esto, todos van a quedar más o menos expertos en el mundo de las miniaturas. Así que vamos a avanzar, porque las fotos son maravillosas de estos trabajos. ¿Cierto? Bueno, pero primero les voy a contar un poco de estos cuatro artistas. Primero, Slinkachu, que él es de Londres, ¿cierto? Reino Unido. Y él hace portografía, arte caigero e instalación. Él deja miniaturas en la calle real y les saca fotos. ¿Ya? Es súper interesante su trabajo, porque genera situaciones de humor o incluso crítica social de repente a través de sus instalaciones. Y luego las abandona ahí, algo muy interesante. Las deja ahí y después ya quedan puestas ahí, perdidas. Quizás alguien se la lleva, no se sabe. O sea, el otro artista que vamos a ver es Tatsuya Tanaka, ¿ya? Que es de Japón, ¿ya? Este es un fotógrafo miniaturista que se dedica a hacer algo que se llama el miniature calendar, o sea, el calendario en miniatura. Él, todos los días hace una fotografía del mundo de miniatura en donde compara algo de la vida real, por ejemplo, o sea, este scotch, con personajes en miniatura dándole un sentido nuevo. Ya vamos a ver esas imágenes. Es súper interesante el trabajo que hace. También vamos a ver a Joshua Smith, que él es de Australia. Él se dedica más a la maquetación, como vimos algunos ejemplos. Y él hace fotografía miniaturista. Y él, a diferencia de Slim Cachoe, también es un artista que dijeron, pero él rehace la realidad de la calle en una miniatura. Vamos a ver cómo queda eso. Y por último, una mujer que quise poner muy, muy, muy interesante, se llama Raya Sáder Bujana. Ella es una libanesa venezolana, erradicada en Barcelona, que es directora de arte, realizadora de escenarios y artista de papel, que terminan siendo fotografiados. Ella hace un solo trabajo con papel, y eso es súper interesante, y por ahí nos vamos a inspirar en ella también para hacer nuestro trabajo final. ¿Ya? Así que vamos a empezar a ver los artistas. Bueno, este es Slim Cachoe, ¿ya? Este es, bueno, el lema de Slim Cachoe es Abandonando miniaturas desde el 2006, porque eso es lo que él hace. Y en este caso vamos a ver el, bueno, los títulos son en inglés, de Jerry, que lo hizo en Londres, ¿cierto? Él se dedica, como les dije, a las fotografías, las de Cain Gero, en la instalación. Entonces lo interesante es que ocupa cosas de la vida real, como este lado de retiro, y pone estos personajes en miniaturas, dándole un sentido como que el mundo es muy grande, ¿cierto? Ese es el efecto que siempre hace Slim Cachoe, y nos da versiones cómicas de la realidad. Ahí tienen el Instagram por si lo quieren buscar y después ver más información de él si les gusta. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, este de Slim, si vemos, él siempre presenta tres imágenes de una misma instalación. Y eso es lo interesante, y quiero que se fijen en eso, porque él así nos está dando una narrativa, nos está contando a través de fotografías algo. Al comienzo, en la primera fotografía, podemos ver a esta mujer saltando estas rocas con este chico, y uno se imagina un paisaje de naturaleza, ¿no? Algo maravilloso. Pero empezamos a ver la otra fotografía, que está un poco más de lejos, y hay una lata de fondo gigante, y ya no parece lo que parecía, y después vemos una mucho más de lejos, y nos damos cuenta que en realidad es un musgo de ahí, al lado del mar. Entonces así nos da una suerte de giro humorístico, de narración, a través de la fotografía y de la miniatura. También en este otro trabajo, vemos en la primera fotografía, una mujer y varias personas saliendo desde algo que parece una boteña, ¿no? Después vamos viendo de lejos, que claro, están saliendo como con maletas, ¿cierto? Son varias personas, y después al final vemos que está en la playa. ¿Qué historia crees que cuenta esto, Katy? ¿Qué podría contar? Como un aeropuerto, así como saliendo del avión, pero en verdad es una botella, y me hace pensar en como la crítica a la contaminación en la playa también. Sí, sí, y sí, yo también pensé lo del aeropuerto, y ¿sabéis qué me acordé? De esa típica historia de que uno tira la botella y viaja por el mar. Quizás a eso se refiere Slincacho, y claro, es una crítica a la contaminación, y a la vez tomamos como esos mismos términos de viajar por el mar, y lo pone en una forma que lo podamos entender con las miniaturas. Algo muy interesante que hace esta artista es la primera pregunta. Otro ejemplo de Slincacho, este me encanta, que siempre a su amor, rescatando a este hombre, varado en esta bombilla, que parece gigante, pero en realidad nuestro mundo es tan pequeño. Y este grupo de rescates, ¿cierto? De barco, que simplemente están en una poza. O sea, al lado vemos que está el tremendo mar, y da lo mismo, porque ellos están ahí, inundados en una poza de una bebida derramada. Este me hizo reír tanto que quise compartirlo, miren. Un abuelito ahí afirmado de un bastón, ahí el bastón parado. En ese sentido Slincacho trabaja con esto de la escala que les decía. Él pone una escala muy, muy chiquitita, en comparación con la vida real, y hace juegos humorísticos con eso. El otro artista que vamos a ver es Tatsuya Tanaka, ¿ya? Que es el japonés. Esta imagen es la clásica de este artista, porque él utiliza, como les decía, cosas de la vida real, y le da otro sentido, ¿cierto? Al usar miniaturas, ¿ya? ¿Qué se imaginan que es eso? ¿Qué te imaginas, Katy, qué es? Un picnic en un parque, es demasiado tierno. Por supuesto, un picnic en un parque, eso son árboles, ¿no? ¿Quién no ha pensado que los brócolis son árboles chiquititos? Bueno, él juega con toda esa ternura. Sí, pues los árboles chiquititos. Entonces, él trabaja con todo esto y hace este proyecto que se llama Miniatur Calendar, ¿cierto? Es calendario en miniatura. Y todos los días sube una imagen. Katy es increíble. Tú puedes como comprar su trabajo también. Si quieres seguirlo, ahí está el Instagram para que lo busquen. Y si se fijan de cuáles imágenes que vamos a ver, todos tienen la fecha. Bueno, escrita de una forma mucho más sintética que la que conocemos nosotros. Pero, igual sí, la fecha acá puse algunos trabajos. Por ejemplo, Plastic Antarctic. ¿Qué es esto, Katy? Plastic Antarctic. Son bolsas, o sea, Antártico, plástico, ¿no? En español sería la traducción de este trabajo. Él usa las cosas de la vida real. Por ejemplo, dice Juicy Pool, o sea, piscina jugosa. Ocupa las naranjas como si fueran unas piscinas, ¿viste? Qué rico. También podemos ver otros ejemplos. Por ejemplo, este que se llama Brotch Up on the Sun, que es como cepillando la canción, una cosa así, ¿no? Y en donde él está, el director de la orquesta, parece que está dirigiendo un montón de seres, que en realidad es el cepillo, ¿cierto? Son dos cepillos, pero uno al tiro se imagina, lo otro, ¿cierto? Porque está usando la escala a su favor, ¿entienden? Y estas cosas grandes las comparan con chiquititas y no se al tiro imagina. Y el otro que es súper entretenido, que me pareció que podíamos rehacer algunos, y fue súper buena idea, online apartment, ¿no? Un computador, una imagen de un departamento, usándolo de fondo, bueno, así podemos hacer un montón de cosas, podemos poner la imagen que queramos de fondo, y hacer una imagen en miniatura. Es súper, súper buena idea. Otro, por ejemplo, Greenland, ¿ah? Como el continente, ¿cierto? Y con simplemente unas hojas de repollo, parece que fuera como esa vista desde arriba de una isla, ¿no? Y pone el avión, y pareciera que estuviera volando, ¿no? ¡Qué increíble! Y el otro, Fly Day, que es como Friday, como viernes quizás, pero fly de volar, no sé, y que simplemente lo hizo con papel, fíjense, son papeles, y la corchetera, de hecho, ahí mismo nos pone la corchetera para que entendamos lo que es, y todos los recortes que le quedaron, hizo esa tremenda lube de globo, como volando, y le puso una pequeña personita ahí para que entendiéramos todo. Y parecen, ¿cierto? Un paisaje de montañas, de colores. ¡Qué lindo! Y por último, vamos a ver Snow Knot, que es como libreta de nieve, en donde parece que esta libreta fuera una montaña de nieve, ¿cierto? Simplemente por los personajes, al tiro, y bueno, los árboles no, entendemos qué es lo que es. Y Clip Clinic, una clínica de clip, ven, que aquí, al usar la escala a su favor, podemos usar las cosas, ¿qué niño no ha jugado así, con su cosa, su juguete, su miniatura? Bueno, aquí los artistas lo ocupan a su favor y realmente le sacan el 100% de provecho y son súper buenos ejemplos para inspirarnos. Ahora vamos a ver el trabajo de Joshua Smith, que como les decía, él hace fotografías, miniaturistas y arte callejero, pero como les decía, él no es que vaya a la calle a hacer arte, sino que él hace la calle. Si se fijan, esa imagen de ahí es la reproducción de un lugar que se llama Olimpia Milk Park. Él hace reproducciones inspiradas en lugares y su nivel de detalles es increíble. Realmente parece la calle, esa calle como ya destruida, con óxido, es increíble su trabajo, con grafitis, con carteles, ya vamos a ver otras cosas. También les dejé ahí el Instagram, por si se animan, si les interesa aprender un poquito más, de Joshua Smith, el australiano. Bueno, y ahí si ven, hay una imagen donde se ve una moneda, ¿ya? Para que vean el tamaño de estas miniaturas, son un poquito más grandes, quizás las que vimos recién, pero el nivel de detalles es impresionante. Por ejemplo, les puse estos ejemplos, Discolandia, que es una record, ¿cierto? Una tienda de CD de vinilos quizás, que ya parece que está cerrada, ¿cierto? Porque dice sale, se vende todo, parece que está cerrada, no hubiera nada adentro, es tan realista, su trabajo es increíble, fíjense que incluso el piso lo hace, el techo lo hace como que pareciera el edificio. 23 Temple Street, es otro lugar típico, uno ya al tiro sabe dónde está ese edificio destruido, lleno de óxido, de humedad, ¿cierto? De la lluvia, la tela rasgada, las ventanas, todas diferentes, ¿cierto? Y abajo los típicos chinos, y el típico graffiti, fíjense, es un trabajo súper detallista y bonito, el que hace Joshua Smith. Acá tenemos otras dos imágenes, bueno, obviamente acá veo a él mismo, Joshua Smith, con una miniatura, para que puedan ver el tamaño de sus trabajos, y esa es una cabina de fotos, miren, parece que fuera realmente del tamaño real, y es simplemente una miniatura. Y al otro lado vemos el basurero, lleno de stickers y rayados, y una bolsa de basura increíble, que parece realidad, y es miniatura. Este artista trabaja solo en uno de esa 20, eso es súper interesante, él siempre trabaja en esa escala, como les decía, como es un artista ya profesional, en la miniatura se dedica solamente a una escala. Y por último aquí les dejé otros dos ejemplos increíbles, ¿cierto? Una bodega de Brooklyn, es amarilla, se ven todos los letreros, súper realistas, ¿no? Inclusive el graffiti, que fue como parece borrado otro, y encima le pusieron otro graffiti, un clásico de la calle. Y a este otro lado, esta maqueta ya iluminada, ya otro nivel, cierto, de fotografías que uno también puede hacer, o sea, simplemente con linterna uno puede estar iluminada, iluminando las cosas, allí en los que tomaron la clase de fotografías creativas, aprendieron algunos trucos de iluminación, así que podemos utilizarlos también en el mundo de las miniaturas. Y por último, Raya Sáder Bujana, cierto, que es directora de arte, realizadora de escenarios, y su director isca de papel, ahí les dejo su Instagram por si les interesa, ella hace cosas en miniatura, pero solo de papel, es increíble esta imagen, que son estas pequeñas plantas hechas en miniatura, cierto, que son la montera, los cartus, estas típicas plantas que en nuestra casa son muy grandes, cierto, como esta, a diferencia de estas que son más chiquititas, las hace en papel luminel increíble, y muy realistas, incluso esas canastas están hechas de papel, vamos a ver algunos ejemplos, por ejemplo, este es el proyecto de, simplemente las cosas que hace las plantas de papel, fíjense que ocupa capas de papel encima de otra para dar texturas, eso es súper interesante, y podemos rescatarlo de su trabajo para nuestros trabajos, cierto, y como usa papel y hace tridimensionalidad, cierto, pensando en cómo es el objeto que vamos a hacer, y tratando de analizar un poco la figura, ¿ya? Hoy día vamos a hacer algo mucho más sencillo, así que no se preocupen. Otro ejemplo que ella hizo en papel que me encantó, este es un proyecto que hizo para una marca, y hizo frutas y flores de papel, miren que increíble, también trabajando con una textura encima de la otra, puede lograr una realidad increíble, en solo papel, ¿ya? Y por último les quería mostrar este trabajo, que ya es otro nivel, ¿cierto? Si se fijan, la foto de acá es la foto final, y la foto de acá es cómo lo montó, es muy bueno ver de repente estas cosas, porque uno así se fija, que las cosas no son tan mágicas como uno se lo imagina, y simplemente con hilo, uno puede montar a veces escenarios que parecen mágicos, ¿no? Bueno, esos son los artistas, una pincelada muy rápida, pero súper buena, llena de nuevos artistas, que quizás ustedes no conocían del mundo de las miniaturas, ¿te gustaron, Katy? Me encantaron, me encantaron. ¿Quién? La Connie nos dice que su favorito es Tatsuya Tanaka, yo quería hacer eso porque el mío también. Es muy, muy, muy bonito. Bueno, es que hace trabajos súper tiernos, además, cada uno tiene un estilo diferente, y por eso uno también tiene que saber cuál es el estilo de miniaturas que uno quiere hacer, ¿ya? Y ahora lo que vamos a hacer es miniaturas, ¿ya? Y para eso vamos a necesitar algunos materiales, ¿ya? Como habíamos mencionado, quizás ustedes sabían, algún cartón delgado reciclado, aunque también podríamos usar quizás una hoja de blog, o cartulina si tenemos, plumones, punta fina, o lápices, tijeras, cámara fotográfica, y sobre todo imaginación, ¿ya? Porque lo que vamos a hacer es hacer en papel unos pequeños personajes, vamos a dibujarlos chiquititos, y vamos a rehacer un escenario con cosas que tengamos en la casa, para poder hacer una fotografía en miniatura. Ya vimos varios ejemplos para sacar hartas ideas, por ejemplo, yo aquí tengo unas plantas, unas piedras, ¿cierto? Tengo algunos animales de plástico que quiero usar quizás de fondo, o quizás no, depende de la escala que quiero usar, recuerden siempre, eso es importante, y vamos a dibujar entonces lo que queramos hacer, por ejemplo, recuerden, alguien puede ser alguien cayendo, alguien explorando la planta, en mi caso, por ejemplo, alguien subiendo la roca, o ustedes pueden ser alguien escalando la montaña, o simplemente una persona sentada en el parque, una persona escuchando música en la calle, pueden hacer, o una persona no, pueden hacer un gatito, un gatito y ponerlo en un ambiente, para que se vea muy grande, ¿ya? O podemos hacer, no sé, ¿qué se te ocurre a ti que podríamos hacer, Tati? ¿Qué te gustaría hacer? Ahí sí, podríamos, yo haría un perrito, porque quiero un perrito. ¿Un perrito? Sí. Ya, pues voy a ver si agrego un perrito, para que hagamos un perrito, porque la Tati quiere un perrito, ¿ya? Así que, ahora, vamos a crear nuestro mundo de miniatura, voy a dejar de compartir mi pantalla, ¿ya? para que empecemos a vernos ya. Aquí, ¿me ven ahora aquí, en mi casa, ¿cierto? En mi escritorio, ¿me ven? Acuérdense que no estamos comunicando con los deditos, así que quiero ver cómo se comunican con los deditos. ¿Me ven todos? Parece que sí. Ya. Se me acabó la agüita. Bueno, antes de empezar, les voy a mostrar una maravilla que tengo aquí. Miren, mi favorito es Slinkatchew. Tanaka lo conocí después y me encantó, pero mi favorito de siempre es Slinkatchew. Y yo tengo acá un libro con un montón de fotos de Slinkatchew, súper entretenido. A ver, les voy a mostrar algunas. Hay algunas que son bastante terroríficas, la verdad, pero hay otras que son súper interesantes. Miren, por ejemplo, pareciera que estuvieran fuera algo del mundo real, ¿cierto? Pero en realidad después vemos aquí y son miniaturas, con el fondo de un paisaje. A ver, hay otro por aquí, muy entretenido. O una niña haciendo un volantín, ¿no? Volando un volantín y simplemente está ahí en una esquina de cualquier parte, ¿cierto? Ya. Después voy a ver si les muestro otro trabajo. Pero, vamos a empezar entonces con el trabajo. ¿Ya? Ustedes tienen sus materiales, ¿cierto? ¿Sí? Ya. Yo les dije que podíamos reciclar. Voy a traer aquí mis materiales. Voy a mover el libro esto de aquí. Recuerden, si tienen preguntas, pueden hacerlas por el interno, ¿sí? No vamos teniendo ningún, pero es nuestra actividad. Yo acá tengo lápices, algunos escorts, una caja de té ideal para hacer este tipo de miniaturas que vamos a hacer. Y tengo algunas cartulinas por si necesito algunos colores para hacer algunos fondos o cosas. Ya las cartulinas las vamos a dejar. Yo además, les voy a contar que tengo miniaturas porque, bueno, me encantan. Entonces, por ejemplo, yo tengo estas gallinas chiquitas. Tengo una familia. Mira, cerca de ti. Hermoso. Mons, ¿puedes repetir los materiales, por favor? Sí, por supuesto. Vamos a necesitar cartón, cartulina, alguna hoja de blog, algo que sea un papel un poco duro, pero fácil de recortar. O sea, un trozo de cartón como de caja ya es un poco grueso y nos va a costar recortarlo tan chiquitito. Recuerden que vamos a hacer algo pequeño, ¿ya? Para que se compare con la realidad grande. Entonces, por ejemplo, les voy a mostrar esto que tengo aquí. Estas son las típicas figuras de las maquetas de arquitectura, ¿ya? Estas se pueden comprar. Yo tengo un montón. Vamos a hacer algo más o menos de este tamaño para que ustedes tengan alguna como sensación del tamaño del trabajo que vamos a hacer, ¿ya? Tenemos que dibujar así de chiquitito. Entonces, si se fijan, esta mujer, ¿cierto? Que tiene un abrigo y está ahí esperando. Si yo la pongo en esta típica caja de té para que tengan una conciencia del tamaño, es así. Es más o menos del tamaño de la caja. ¿ya? Que eso sería, voy a medirlo acá, unos 6 centímetros, ¿ya? Entonces, una persona debería medir más o menos 6 centímetros. Esa es una buena relación de lo que vamos a hacer. Y aquí vamos a dibujar, entonces necesitamos lápices, ¿ya? Lápices que no sean muy gruesos. Por ejemplo, yo aquí tengo un charpi que cuando está nuevo en la punta es súper delgada. después ya el plumón se puede poner grueso. Si el plumón que tienen es muy grueso, quizás necesiten buscar un lápiz pasta o otro tipo de lápiz. Lo importante es que les permita dibujar chiquititos. ¿ya? Y además vamos a necesitar algunas tijeras o corta cartón. Siempre recuerden que esto con la ayuda de un adulto si son pequeños tienen que pedir ayuda para recortar si no son hábiles. ¿ya? Y quizás las píceps de colores yo tengo marcadores porque me gusta que pintar rápido con los marcadores pueden hacerlo con las píceps de colores ustedes porque lo que vamos a hacer es dibujar una cosita chiquitita y vamos a ponerla ¿cierto? como les dije acá en la realidad y vamos a sacar los números. ¿ya? Así que voy a empezar a hacerlo para que ustedes empiecen a entender cómo es esta actividad. ¿Te parece a ti? Me parece. Me parece perfecto. Ya. Entonces voy a recortar un pedazo de aquí. La Connie nos está diciendo que se puede ocupar frutas y juguetes. Por supuesto. Por supuesto que pueden ocupar frutas y juguetes o inspirarse en cualquier foto que vieron para hacer su escenario. ¿ya? Ahora lo que les voy a invitar y el desafío que vamos a hacer hoy para nuestra foto es que también vamos a intentar incorporar un elemento dibujado en nuestra fotografía para ver la escala para que la escala no funcione ¿cierto? Y entendamos cuál es el tamaño de la realidad que estamos dibujando o percibiendo en esta fotografía ¿cierto? Entonces voy a, por ejemplo con un lápiz mina vamos a empezar por un objeto súper sencillo para que no nos compliquemos ¿ya? Por ejemplo voy a recortar aquí otro pedacito de cartón este es como un cartón forrado a mí me encanta porque es súper fácil de recortar de hecho que estamos reciclados además sí y ahora que estamos en la casa es tan difícil encontrar cosas para que nos vamos a exponer a salir ya entonces aquí voy a dibujar por ejemplo un árbol que creo que sea un árbol grande como estos de barra entonces voy a dibujar el tronco y las ramas ¿ya? como ustedes les habla no se preocupen aquí no nos vamos a preocupar de cómo nos sale en este nuestro primer experimento ¿ya? ¿necesitamos pegamento? no no necesitamos pegamento pero lo que sí vamos a necesitar quizás es un trozo de scotch o masking tape ¿por qué? ahora les voy a mostrar por qué ¿ya? fíjense algo muy importante ¿te fijas en el dibujo que hice? a ver lo voy a acercar está súper clarito lo voy a marcar un poco más fuerte es un dibujo simple es un dibujo simple es un árbol hice un árbol hice un árbol para empezar porque para qué complicarnos desde el comienzo ¿cierto? entonces hay algo importante aquí hice una línea ¿ya? ¿qué pasa con esa línea? la vamos a doblar ahí entonces esa aletita es la que nos va a hacer que se sostenga nuestro dibujo ¿ves? y quizás si son muy grandes necesitamos un trocito de masking tape o scotch para fijarlo en el momento de que hagamos la foto ¿ves? así ¿se fijan? entonces necesitamos un piromento como de sticky pero si tienes que hacer un scotch o una cinta y bueno hay que recortarlo así dejándole la aletita ancha para que a nuestra figura vayan imaginándose más o menos que les gustaría hacer y si quieren vamos haciendo este primer ejercicio para empezar a entender cómo funcionan las miniaturas ¿ya? entonces fíjate lo que hice recorté el árbol pero dejé la aletita de abajo entonces esto después va a ir así y por ejemplo si yo tengo un juguete como dijo alguna niña por ahí ¿cierto? Connie creo que dijo va a caír sí ahí al tiro se ve eso ahora si se fijan igual se ve esto aquí ¿no? vamos a aprender después a camuflar todas esas cosas ¿ya? por ejemplo pintándolo quizás así podemos camuflarlo ¿ya? entonces lo que vamos a hacer es en cartón dibujar las cosas en miniatura y ya que yo hice un árbol y la Katy me pidió un perro creo que yo voy a dibujar una imagen de un parque ¿ya? y voy a poner este parque con estas rocas detrás como un parque y hay unas rocas ¿ya? eso es lo que a mí se me ocurrió ahora y voy a hacer para vivir ustedes tienen que inventar alguna escena alguna cosa que hacer para dibujar en cartón y poner pegarla colorearla ¿ya? y recortarla y vamos a hacer entonces la fotografía final entonces yo voy a empezar a dibujar no sé Katy si alguno tendrá alguna duda ahí te va a ir escribiendo o tú tienes alguna duda yo quiero o sea hasta ahora los chiquillos ya hemos ido contestando las dudas en el camino yo quiero que nos cuentes de cómo aprendiste a hacer esto ¿cómo llegaste a esto? la verdad no sé las cosas de la vida nomás las cosas de la vida alguien una vez me regaló esto y me gustó mucho empecé a investigar me apareció un trabajo por ahí bueno por lo que estudié también yo que es diseñadora teatral que uno hace escenografías dirección de arte lo mismo que una de las pistas que mencioné entonces es parte del trabajo que hace mi profesión hacer ciertas cosas como de stop motion de no sé en el fondo para películas cosas así y por eso llega el mundo de las miniaturas haciendo miniaturas para una serie mini personajes y ahí después me fui metiendo cada vez más me gusta mucho hago miniaturas de gatitos de repente con masilla y disfruto mucho sobre todo el trabajo de los artistas es muy muy entretenido encuentro y podemos hacer y podemos hacer miniaturas con plasticina también sí por supuesto uno en realidad pueden ser miniaturas por lo que quiera lo importante es como les decía que sea más pequeño o hacer un trabajo como con el tamaño de la realidad y ahí simplemente uno empieza a hacer el efecto de una miniatura super bien no sé si los chiquillos tienen alguna duda Mateo tiene la manito levantada Mateo escríbenos al chat ahí nos va a escribir Mateo sus dudas los demás chiquillos si tienen alguna duda también nos pueden escribir al chat veo que muchos tienen apoyo apoyo de adultos oye eso es muy importante también y después con el tiempo ustedes ya van a convertirse en expertos de las miniaturas si es en realidad los niños son miniaturistas innatos o hacías cosas de miniaturas jugabas con casitas de muñecas o cosas así si y tenía soldaditos de estos soldaditos de de los chiquititos y le ponía una bolsa con cordelitos y lo tiraba entonces era como un paracaídas buena que entretenido si pues yo tenía una pista de auto de carrera chiquitito eso me gustaba eso me gustaba Mateo nos dice estoy haciendo un árbol pero si se puede repasar con lápiz escrito por supuesto mira mira lo que hice yo hice un árbol así Mateo lo ven se los voy a mostrar lo veo lo veo si puedes repasarlo recuérdalo recuerda que tenés que reportarlo hacia el final vamos a dar unos minutitos más para esta actividad para que yo les muestre cómo queda más o menos mi resultado y sacar una fotografía de esto y al final los que no alcancen a mostrar su trabajo no se preocupen porque en realidad el mundo de las miniaturas se ve súper lindo pero hay que dedicarle mucho tiempo mucha precisión ¿cierto? hay que dibujar chiquitito hay que recortar chiquitito entonces de repente toma tiempo así que no se frustren en ese sentido la creatividad fluye como fluye y al tiempo que se toma tiene que ser así que después si alcanzan a terminar su trabajo después pueden compartirlo con nosotros ¿cierto Katy? claro que sí en los whatsapp de las bibliotecas lo pueden mandar o lo pueden publicar en el facebook también así los vemos todos o a través de instagram nos pueden etiquetar biblioteca viva a través de instagram mira yo ya tengo dibujado el primer árbol y fíjate que hice la parte de abajo la dibujé como si fuera pasto entonces la voy a poner hacia adelante y se va a mimetizar como si fuera el pasto de el parque ¿qué tal? super bien entonces voy a hacer un rollito aquí Mateo nos cuenta que hizo uno con su amigo y se demoraron un mes wow si es muy difícil yo también al comienzo creo que la primera miniatura que hice fue en el colegio un carro de metro y me demoré también mucho tiempo es difícil hacer miniaturas ya a ver voy a dibujar un perro ¿cierto? mira se me desmaya este árbol no sé por qué no me quiere hacer caso le voy a poner un pedacito de masking detrás siempre y el masking nos puede ayudar ya entonces si el árbol es de este porte el perro tiene que ser muy pequeño es siempre empezar con un objeto y después ir comparándolo ¿ya? entonces este perro tiene que ser ¡uy! la mitad de este cartón entonces entonces vamos a usar en este caso voy a hacer la línea de la aleta ¿cierto? para que no se nos caiga y vamos a dibujar un perro miren les voy a mostrar lo que están haciendo Gaby y Sole ya super para que vamos viendo mira ya muéstrame mientras voy dibujando aquí el perrito tienen un edificio un árbol ¿puedes fijar la pantalla para verlo en grande? sí ahí sí super espérenme que las perdí ahí sí ¿la ven? Gaby y Sole sí van a ver si los demás lo ven ¿lo ven los demás? deditos para arriba ¿sí? sí lo ven super van super bien voy a estar haciendo un edificio claro también es una opción dejarlo con blanco y azul como unos dibujos o sea si quieren lo pintan si quieren no lo pintan es cosa de cada uno buenísimo ahora volvemos a la Mons los veo a todos muy concentrados trabajando estamos todos concentrados trabajando es que el mundo de las miniaturas es muy entretenido y mucha dedicación requiere mucha dedicación mucha atención sí a los detalles cómo es la realidad cómo en realidad son las cosas ¿cierto? yo no sé si este perro me está asustando dice ¿se puede solo hacer personas y usar un espacio de fondo? por supuesto por supuesto puedes hacer lo que quieres en realidad Denise nos quiere mostrar su árbol Denise debes prender tu cámara para poder ver tu árbol ¿cómo vas Mons? ¿en qué etapa estás ahora? estamos doblando el perro cuando uno hace cosas muy chiquititas mira de repente es un poco difícil uno termina al final no no haciendo tanto detalle si te fijas de cerca no se ve tan bonito pero acá ¿cómo se ve? muy bien ahora vamos a ver el árbol de Denise todo el árbol de Denise pedito para arriba ay ya no lo veo a ver dame un segundo ahí ¿lo ven? ahí veo a Denise Denise hizo como en 3D claro ¿le vas a ver con Denise? a ver muéstramelo más de cerca yo pensé que era un cono de lado a ver acércala 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 la cámara ¿viste? hizo un árbol en 3D oye super le puso parece como una planta en macetero o es un árbol ella quiere sí es un árbol aquí estamos viendo ahora a Julieta ahí después lo puedes pintar ¿cierto? ven a Julieta lazo sí mira hizo un árbol Julieta y veo Julieta sí estás dibujando ahí en el cartón ¿quién veo? un árbol también un árbol también muy lindo muy bien súper bien el árbol es la forma más sencilla de hacer a ver si nos animamos a hacer una persona una silueta para acompañar el árbol chiquilla para darle sentido a nuestro juego y bueno si más adelante se animan pueden hacer alguna otra miniatura mucho más divertida como los ejemplos que les mostré ¿cierto? claro jugar con lo que tienen en la casa también sí como por ahí escuché que alguien quería hacer algo con unas frutas sí la Connie bueno en este caso yo voy a ocupar esto porque tengo esto que es especial para cortar ustedes no corten encima de la mesa nunca y esto además lo hacen solo los adultos ya para hacerle el efecto de que en realidad le voy a sacar aquí el espacio entre medio de las piernas del perro vamos a ver si resultó super mientras tú terminas vamos a ver el de Fer ¿te parece? oh ahí vemos el perro de la Mons me encanta quiero un perro ¿ven el de la Fer? a ver ¿me entiendes? muy bien Fer ¿todos ven el de la Fer? dedito para arriba ahí sí lo veo ahí sí lo veo ay qué lindo lo hice igual que yo sí recuerden que tienes que ponerlo en alguna superficie para empezar a armar la escenografía por así decirlo de nuestra fotografía super bien Fer pero me encanta el trabajo de los colores aquí está el de Mateo a ver Mateo super bien también tiene la base ahora hay que pegarlo en la superficie a ver Mateo a ver Mateo super me encanta como todos estamos haciendo recuerden pegarlo yo ya tengo listo el perrito un pedacito chiquitito como todo esto chiquitito hay que hacer chiquitito todo chiquitito se ocupa poquito material eso es bueno económico sí mira qué hermoso así se ve vamos a poner las rocas de fondo a ver si se ve el perro un poco más sí mira ahí se ve un poco más ¿no? bien pegado ahí para que contraste después vamos a sacar la foto más de cerca y por último yo voy a hacer una persona para que podamos comparar con todo esto ¿cierto? entonces voy a calcular más o menos si un perro es así y una persona tiene que ser más grande que el perro ¿cierto? vamos a hacer una persona como por acá entonces voy a dibujar a alguien aquí y recuerden siempre la pestañita abajo entonces dibujo la pestañita primero para no olvidarme y luego dibujamos a esta persona dibujen como ustedes puedan ya no nos vamos a preocupar de cómo nos quedan las personas porque además estamos haciendo el ejercicio rápido ¿cierto? entonces no se preocupen ¿cómo estás haciendo tu persona? van a ver el truco ahí sí oye que bien bueno yo soy un poco rápida para dibujar también lo más complicado cuando uno hace un dibujo con muchos detalles es recortarlo sobre todo estos que tienen espacio entre medio y hay que cortarles aquí acuérdense esto siempre un adulto y sobre algo que se pueda cortar nunca encima de la mesa después la mamá uy ustedes no saben cuántas veces cuando chico mi mamá me retó no se hace no se hace no se hace toda la mesa marcada todo marcado madera linda del comedor no no y después compré una mesa de vidrio para que no lo hiciera nunca más y no y no rayaba no rayaba un día lo hice con mucha fuerza igual se rayó y fue peor ahí ya invertí en esto ya como como es súper bueno para los que puedan algunos chiquititos no son tan caros entonces si ustedes son muy buenos para las manualidades quizás pueden ahí adquirir uno y nunca más romper la mesa de la mamá oye otro detalle de repente uno intenta hacer las escalas bien pero al final no nos resulta mucho yo voy a ver si me resultó esta persona pero si me sale muy grande ¿qué crees tú que podríamos hacer Katy? ¿podemos hacerla de nuevo o seguir intentando? yo creo hay que seguir intentando hasta que resulte ay pero es que yo no quiero hacerla de nuevo lo podemos usar para otra foto ponerlo como un gigante quizás ¿sabes qué? se me ocurrió ni idea ¿qué? mira ¿qué pasa si lo vamos a ir más adelante o más atrás ¿qué pasa si estamos con esto? se te va a ver lo voy a poner ahí para que lo vean ¿lo ven? sí, ahí lo vemos ¿acá están a la misma altura? ¿pero qué pasa si este perro está muy aquí? el perro va pasando por y por detrás el parque ¿ves? o quizás muy allá al fondo hay un perro ¿ves? también podemos jugar las distancias así para hacer parecer cosas para hacerlo más chiquitito más grande así que esa es una súper buena forma de hacer algo que nos queda muy grande Katy y así no tenemos que rehacerlo ¿qué te parece? toda la razón me parece un truco excelente para cuando no queremos hacerlo de nuevo esos son los trucos de la miniatura del mundo de la miniatura a ver Mateo ¿qué está haciendo Mateo? ¿terminó su árbol Mateo? súper bien precioso ¿puedo hacer otra cosa? ¿no? ah ya vamos con paciencia sí vamos a poquito yo les estoy mostrando algunos ejemplos pero bueno ya están súper inspirados con todos esos artistas ¿recuerdas alguna foto que te haya quedado como la de sí la de los brócoli porque porque todos yo pensé cuando yo era chiquitita y todos decían que eran arbolitos qué buena ¿cierto? mira el de la Fernie hizo unos columpios ¿quién? oh qué buena Elena qué buena los columpios qué buena idea me encantó ¿ves? hay que usar la creatividad hay que pensar lo que hay estamos rehaciendo un parque hoy día terminamos rehaciendo ¿qué hay en un parque columpios? oye que extraña los columpios los parques están todos cerrados por ahora sí acércalo a la cámara mira un árbol súper bien estamos todos extrañando los parques parece mira además que el árbol es como un clásico ¿cierto? pueden hacer un árbol una una casa ¿cierto? a mí me encantaba dibujar el árbol la casa la montaña y el sol con carita sí es una súper buena idea de hacer en miniatura igual ¿qué le cortaste? hice una persona y le hice la correa porque el perro se le soltó esa es la historia que estoy contando el día y le da igual siempre con la fotografía contar una historia ¿no crees Katy? sí todos los artistas que nos mostraste contaban historias todos tenían el picnic la nieve el hielo los pingüinitos claro todos tenían pequeñas historias es real estoy dibujando aquí parte de mira el de Julieta veamos el de Julieta tiene una casa qué hermosa mira Julieta con el árbol ay qué lindo la preciosa Julieta me encantó me encantó me encantó ya entonces yo estaría ya terminando para mostrar el último ejemplo y ya ir terminando la sesión de hoy cierto que es una introducción del mundo de miniaturas cierto para que saquemos una fotografía y podamos empezar cierto con el mundo de la miniatura cierto y aventurarse por qué no a sacar fotografías en miniatura entonces estoy coloreando mi pequeña persona que hice cierto me gusta usar colores vivos porque así se destacan cierto vamos a hacerle el pasto en la parte de abajo cierto para que se nos camufle sobre todo yo porque tengo esto verde pero miren vamos a hacer una una cosa con una cartulina para que se vea súper 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 bien nuestra miniatura al final ¿te parece Katy? me parece ahora ya viene la etapa final ¿o no? sí ya estamos casi al final voy a cortar un trocito muy chiquitito de masking para pegar esta correa que se me soltó cierto con mucha precisión mucha precisión bueno te recuerdo que vimos a que algunos artistas hacían incluso usaban hilos para para que las cosas colgaran cierto sí después para eso hay un montón de programas de edición de fotos en que los hilos se pueden borrar claro eso ya es como un nivel mucho más profesional ¿no? Victoria nos quiere mostrar a ver Victoria mira Mons las chiquillas hicieron autos un semáforo un semáforo guau el semáforo quedó súper bueno sí quedó muy muy bueno chiquillas ya entonces yo voy a limpiar aquí porque ya tengo mis partes ¿cierto? te voy a mostrar mientras tú limpias ¿te parece? ya nuestra personita veamos el de Connie a ver Connie veamos el tuyo la Connie usó juguetes mira está en una isla SOS está pidiendo ayuda es una muy buena historia qué buena historia muy bien Connie veamos cuéntanos con qué seguimos ya entonces en mi caso para sacar la foto yo voy a buscar un papel una cartulina verde porque como estoy en un parque y vamos a ordenar ¿cierto? miren voy a acercar esto aquí para que puedan verlo con mucho más detalle ya ahí entonces en el pedacito de cartulina en este caso yo elegí ustedes pueden elegir lo que quieran ya vamos a ir ubicando las miniaturas que hicimos y las que vamos a ir utilizando ¿cierto? entonces esta es la historia de esta persona que no encuentra su perro su perro anda por allá mira anda por allá voy a ponerlo más cerca del árbol el perro anda por allá detrás del árbol ¿cierto? de esta persona está aquí y no encuentra el perro ¿ah? y aquí le voy a poner unas piedras que tengo para que se vea mucho más entretenida mi fotografía ¿ya? ¿ya? y una vez que montamos esto bueno si quieres también le podemos poner un fondo por ejemplo el típico cielo azul con otra cartulina ideal que cuando vamos a hacer una foto y si usamos una cartulina lo curvemos entonces voy a aprovechar esta piedrita de aquí y vamos a sujetar esto y le ponemos algo típico algo pesado de fondo a ver ¿qué tengo yo? en realidad no lo tengo mucho ya voy a poner mi libro ¿ves? entonces ya tenemos un escenario en miniatura que podemos utilizar inclusive y ahí ya para hacerlo un poco más raro yo puedo incluir las plantas y se va a ver algo muy raro ¿cierto? porque estamos usando objetos de la realidad para generar una fotografía ¿ya? no puedo sujetarlo las piedras son súper pesadas en comparación pero ¿qué opinas Katy con el resultado? me parece que está quedando muy bien muy bien tengo una duda Mons dime ¿por qué mencionaste que se debe curvar la cartulina del fondo? porque así le da un efecto de continuidad ¿ya? es un efecto que se ocupa en el cine en el teatro ¿ya? se curva y se le da como una continuidad entonces nosotros vamos a sacar la foto tenemos que limpiar de todos los materiales ¿cierto? para que no se nos note que están los materiales ¿cierto? por ejemplo yo igual acá yo tengo personitas podría agregar una personita estamos más o menos en la misma en la misma escala ¿no? mira tengo incluso unos niños en el parque pero claro este niño no está pintado así que nos vamos a sacar ¿no? ¿no? y vamos a hacer la fotografía ¿cierto? la fotografía es algo un poco difícil de repente cuando ponemos cosas en tantos niveles hay que tratar de poner las cosas más o menos en la misma altura porque después el foco puede hacer que algunas partes se vean muy borosas ¿ya? entonces van a tomar su celular o cámara vamos a sacar estos animalitos de aquí van a tomar su celular o cámara ¿cierto? yo tengo esta cámara y le vamos a sacar una fotografía ¿cierto? como desde acá ¿ya? vamos a ver si podemos ver algo a través de esta ¿pueden ver algo ahí? ¿puedes ver? ¿que se ve? bueno, algo se ve ustedes aquí tienen que empezar a jugar ¿cierto? el personaje de ahí el personaje de acá ¿ya? ir jugando para sacar la fotografía y bueno eso sería entonces ¿cómo podemos hacer una fotografía en miniatura? ¿Cati? ¿qué te parece? me encantó me encantó lo pasé muy bien entonces creo que eso sería todo por hoy el taller de fotografía ¿cierto? dentro del marco del festival perspectiva ¿cierto? de biblioteca viva fue un gusto hacer un taller de fotografía para niños ¿cierto? la segunda sesión aprendimos mucho sobre miniaturas y aprendimos cómo hacer también nuestras propias miniaturas para sacar una fotografía ¿cierto? así que eso gracias Katy y ahora vamos a pasar a las preguntas ¿te parece? sí voy a cortar ahora la grabación chicos así que muchas gracias los invitamos a compartir sus resultados en las redes sociales